Tú para mí estás pintada, no existes. Ok, entonces pregúntele a Alicia que ella sí existe. Ok, pero eso no tiene nada que ver. Trata de acordarte. ¿Antes de atascarte a Diego no le dijiste algo de mí, ah? Hazlo muy bien, nena. Dijo, ¿qué le dijiste de mí? Oye, ¿tú sabes algo de mí a Coluche? Sí, ¿por qué? Digo, si te interesa, ya está mi chava. No, 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 nada más quiero saber qué sabe de él. Pues que es hija de un empresario muy importante y que es la líder de las chavas. Y pues que me dé esto la que con ella. Oye, ¿y no tiene una hermana o algo? Por lo menos un premio de consolación, ¿no? No, ella es hija única. ¿Tú cómo sabes? Lo leí en una empresa muy importante, en una revista. Hace cosas de economía, finanzas. ¿No ven que está mintiendo? Lo que quiere es meter cizaña entre nosotras. Está lo mejor, Dico, pero a mí hay algo que no me cuadra. Ay, mía, ¿cómo le vas a creer más a esta? Roberto, di algo. Que vas a prender un incendio. Ay, pues lo siento mucho, pero ya dije todo lo que tenía que decir. Además, pues la bronca es de ustedes, ¿no? No, no, mía. Ahí les quedará la duda. Ay, pobre mía. ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Tu amiguita del alma? Ay, ay, ay. Oye, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Dámela, estúpida! Ay, 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 ay. ¡Dita vieja! Ay, nada más porque son pradas mis zapatos. No se los he echado. Es cierto. No fuiste becada. Entonces, ¿por qué me hicieron creer que sí? Pues así lo que hizo la persona, que se hizo cargo de ti. ¿Quién es? Esa información no puedo darte la José Luján. Seguramente es del papá, ¿no? Porque alguien no le paga, porque sí. Bueno, bueno, un familiar. Pero es alguien que se preocupa por tu futuro. Estás en el mejor colegio del país. Necesito saber quién es, por favor, dígamelo, por favor. Confórmate con qué te está ayudando. Mis de jóvenes quisieran estar en tu lugar. Yo no acepto limosnas. Pues vas a tener que aceptarlas. Si no, te vas de vuelta a la casa hogar. Esa Roberta se la agarró conmigo. Vico, no te preocupes. Yo te defiendo. Y en cuanto a lo que me contaste, Emia, si alguien pregunta algo, yo niegoto. Lástima que está perdido. Si no te agarraba a veces ahorita. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¡Uy, chao! ¿Qué onda, Teo? Quítate, güey. ¡Ay, pobrecito que cayó! ¡Ay, el hijo de mar! No la de grandallas. ¿Qué te pasa ahí, güey? ¿Estás bien? Perdón, lo que vi. Agarra tu maleta. Algunas cosas como esta no me gustan porque son super... No estas, sino cuando se cayó en el principio. Es como el cliché ese de que son demasiados tontos. Y la verdad que no hay alguna que otra persona así. Que es un poco despistada y todo. Pero no a ese nivel. Sé que es una ficción y lo hacen así, pero bueno. Oye, más vale que tu amigo tenga seguro de vida, ¿eh? Es mi héroe. ¿Y qué dijo? Nada. Bueno, Peter, ¿ok? Bye. ¿Por qué me haces esto, papá? Tú sabes lo difícil que es ser yo. Y me estás ignorando. Y no puedes ignorar mi sensibilidad así. ¿Por qué me haces esto, Selena? Selena. ¿Qué? No me estás escuchando nada. Sí. Está perdida. Mi papá me está ignorando. ¿Y tú también? ¿Qué te pasa? Ay, es que me preocupa mucho que Miguel me lo entreje de baño. Ay, no. Oh, my God. Lárvame. Solo esto me faltaba. Ya, me tienes hasta acá con Miguel. Basta. No, no puedo hacer otra cosa más que aguantarte y ya. ¿Por qué? También puedo escaparme. No me subo al camión y ya. Güey, tanto músculo ya te reno el cerebro, ¿verdad? ¿Qué no es más fácil subirte al camión, irte al viaje y de regreso ves cuál de los reyes magos te paga la mugrosa colegiatura? No me lo van a decir. ¿Y? Igual está escrito en algún documento por ahí y ya. Ah, obvio. No seas mensa. Aquí tienes por lo menos techo y tienes comida. ¿Sabes qué? No todo es techo y comida. También hay algo llamado dignidad. Sí, claro. Y dignamente pudrirte de hambre y de frío en la calle. Oye, te faltan como jugadores en el equipo, ¿no? ¿Sabes qué, maestra? A ti nadie te pidió tu opinión. Ok, entonces haz lo que quieras. ¿Qué? ¿Qué de plano aquí no hay ni un listo? A ti te andaba buscando. Tú eres la hija de la vedette, ¿no? Pues, de hecho, tanto como vedette no es, ¿eh? Pero sí soy yo. Aunque, si querías saber de algún casting o algo así, fíjate que no sé de niña. De autógrafos de famosos, lo consigo. Así que ahí te ves. Uy, sí, la va a ser. Ay, no, ¿qué se va a mandar acá? Ay, no. No lo puedo creer. Se ve hermosa. Parece una princesita. Tú puedes choro, ¿verdad? De mami labia o de qué onda. ¡No, no, no! Lo que pasa es que Selena pidió primero. Ay, no me importa, no me importa, tengo una idea. Tú te puedes ir atrás de mí, tú te vas enfrente y tú te vas a ir a otro lado. Y todas vamos así juntitas, ¿sí? A ver, me da permiso, por favor, con permiso, con permiso. Es que si no, no se puede. Ay, perdóname, pero es que ahorita no te puedo atender. Ya no tengo que ir al autobús con todos, ¿verdad, chicas? Sí, sí, vámonos. No, no te preocupes, yo venía a hablar con ella. Oye, ¿te gustaría sentarte junto a mí? Sí, claro. Lo que pasa es que no conozco mucho del Vacans Club, entonces para que me expliques. Sí, sí, claro. ¿Se va a sentar conmigo? Yo soy Igis, ¿te puedes sentar con Vico? Un poquito Vete Celina No 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 Vico Celina? Let's go guys Wow que buena banda Es joda que se fueron de ahí hasta ahí para... Mierda Eran como... 50 metros Yo no estoy acostumbrada a viajar en esas cosas ¿Dónde quieres sentarte? O sea, el avión de mi papá estacionado en el hangar y yo aquí Sufriendo en un camión sucho Es que eso no puede ser Oye, ¿cómo le haces para decir tantas tonterías por segundo, eh? ¿Alguien te escribe los libretos o te salen solas? No te voy a contestar, amigo ¿Codo? Sí, claro No, si viene, mira Ahí está Ahora sí que llegaron todos los jugadores del equipo Gracias Jofer, ya estamos, mi rey, ¿qué esperamos? Falta uno ¿A quién? ¡Ahora es su segunda! Uy, Pilarcita, ¿ya nos podemos ir? ¿O quieres que te esperemos un ratito más? ¿Eh? ¿Y esa que se subió quién es él? ¿No sabes? Deja el director Ojalá que donde vayamos hay azor antiofídico, eh Porque aquí las serpientes no dejan de criticarla ¿Qué? ¿Qué pasa, escupido? ¿Qué pasa, escupido? ¿Qué pasa! ¡Ah! 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 ¡Ey, ¿quién ha pasado? ¡Ah! 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 ¡Ah!